Simón Pedro Y resuena en nuestro corazón Las palabras del Señor Remar, mar adentro Remar, mar adentro Duh in altum, remar, mar adentro Duh in altum, remar, mar adentro Y evangelizar, evangelizar Mirar hacia adelante y no desmayar Venciendo las dificultades que puedan llegar Poniendo la confianza en el que nos quiere salvar Como lo hizo Pedro Y echar las redes sin miedo Y evangelizar Duh in altum, remar, mar adentro Duh in altum, remar, mar adentro Hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión Este es el gran desafío que tenemos hoy En el nuevo milenio Si queremos ser fieles a Dios Y responder a las profundas esperanzas del mundo Hagamos de la iglesia la casa y la escuela de la comunión Espiritualidad de la iglesia Espiritualidad de la comunión La iglesia nos llama a cumplir Este mandato que significa capacidad de vivir en unidad con los demás Saber compartir sus alegrías y sufrimientos Darles ánimo a seguir adelante Y no mirar atrás Atender a sus necesidades Vivir en unidad Y así ofrecer una verdadera y profunda amistad Espiritualidad de la comunión Dios mío que nos mandaste honrar a nuestra madre Te pido que nunca dejemos de honrarle y amarle De todos los buenos dones que Dios me ha regalado El mayor y más bello es mi madre que me ha amado Madrecita se echó tanto por mí Que no podría suficientemente agradecértelo yo a ti Le pido a la Virgencita que te cuide y bendiga siempre siempre y que seas feliz Hoy en este día madre Quiero agradecerte Porque me has cuidado con todo el corazón De una madre que quiere a su hijo con todo el corazón De una madre que quiere a su hijo con todo el corazón A ti padre creador y dueño de todo cuanto existe A ti hijo único del Padre A ti hijo único del Padre A ti Espíritu Santo Consolador Santa o indivisa Trinidad De todo corazón te adoramos, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias Oh Trinidad Oh Trinidad A ti se dé la gloria por infinitos siglos de los siglos Amén 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 Hay momentos en la vida Muy difíciles, en los que uno se la pasa Mal, a veces son tan fuertes Que no se ve la salida Para seguir adelante Puede venir la tentación De pensar Que Cristo te abandonó Quiero decirte Que en esos momentos es cuando Más cerca está nuestro Señor Cargándote, consolándote, ayudándote Te pido que no te desanimes Levántate y anda Ofrece el sufrir a Dios Allí está la santidad Él sabe lo que te conviene Hay que saber llevar la cruz Como Jesucristo No tengas miedo de llevar La cruz como Jesucristo Para seguirle hay que cargar Con la cruz No tengas miedo de llevar La cruz como Jesucristo Para seguirle hay que cargar Con la cruz Aunque es difícil En el cielo se entabla una batalla El arcángel Miguel El arcángel Miguel combatió contra Luzfe Y el vencedor fue Miguel Gritando Gritando quien como Dios Arrojó del cielo al demonio Y sus ángeles también Victoria, Victoria San Miguel ha vencido Victoria, Victoria San Miguel ha vencido Y del cielo mandó al demonio al demonio al infierno Miguel diciendo su nombre Bien como Dios El demonio al demonio al infierno al infierno San Miguel ha vencido San Miguel ha vencido Mi vida Y del cielo mandó al demonio al infierno El demonio al infierno al infierno Y de la cruz como Jesucristo El demonio al infierno al infierno Más no vencido El Señor nos invita a ser testigos en el mundo Llevar su enseñanza a aquellos que no le conocen Aquellos que se encuentran sedientos de él Porque no hay nadie quien les hable de su amor de Padre Tenme aquí Señor, mándame a mí Porque quiero junto a ti llevarte el Evangelio a toda la gente Para que crean que tú eres el único Salvador Que nos amas y nos defiendes a toda la gente Tenme aquí Señor, mándame a mí Porque quiero junto a ti llevarte el Evangelio a toda la gente Para que crean que tú eres el único Salvador Que nos amas y nos defiendes a toda la gente El Señor es mi Rey Él es mi todo, Él es mi fortaleza Él te acompaña en todos los momentos, Él te ayudará siempre Él te acompaña en todos los momentos, Él te ayudará siempre Porque Él, porque Él es nuestro Dios Porque Él, porque Él, porque Él es nuestro Salvador Confío en Dios El Señor es mi Rey, Él es mi todo, Él es mi fortaleza El Señor es mi Rey, Él es mi fortaleza El Señor es mi Rey, Él es mi todo, Él es mi fortaleza Él es el único Jesucristo, Él es el único Jesucristo Él es el único Jesucristo, Él que te da felicidad Él es el único Jesucristo, Él es mi fortaleza Él es el único Jesucristo, Él es nuestro Dios Porque Él, porque Él... Él es el único Jesucristo, Él es el único Jesucristo, Él es mi fortaleza Él es el único Jesucristo, Él es nuestro Dios